¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos Ya saben, yo soy Ángel Yo soy Jenny Y juntos somos... ¡Ángel! En el video del día de hoy estamos muy... Muy, muy, muy felices porque estamos celebrando que somos más de... ¡Mis! ¡Mis! Estamos en realidad bien contentos y bien agradecidos también con ustedes por todo el apoyo, por toda la confianza, por todo el cariño Por todo lo que ustedes nos ofensan, gracias Sí, por todo lo bonito que ustedes nos dan Estamos muy contentos, por todas las alegrías Este... ¡Todos, todos! ¡Por todos, todos! ¡Estamos bien contentos! ¡Por todos los likes, inlikes, todos! Sí Por los likes no ¡Por los likes no! Por los likes no Pero bueno, el día de hoy es que quisimos hacer este video así al aire libre Este... Haciendo un poquito de relajo porque queríamos dejar salir toda esa emoción que tenemos, ¿verdad? Así es, estamos... desde que pasamos los miles estamos muy... bueno desde que íbamos... casi llegando a los miles estamos muy felices porque ya sentíamos que ya no íbamos a pasar Sí Y pues hoy queremos hacer este video demostrándoles a ustedes que estamos muy felices de que ustedes nos apoyen cada día más Así es Queremos hacer como yo les estaba diciendo en los videos que tenían una sorpresa preparada cuando llegáramos los niños Con mi esposa habíamos estado pensando en hacer una rifa, ¿verdad? Así es El cual consiste en que vamos a rifar el qué? Vamos a rifar 50 dolaritos, 50 dolarucos, 50 pesitos Vamos a rifar 50 dólares, bueno no sabemos, 150 son los que tenemos No pensábamos que iba a ser tan pronto llegar a los mil Entonces hemos estado ahorrando de a poquito y logramos ahorrar porque desde que comenzamos a hacer el video dijimos Vamos a ahorrar y cuando lleguemos a los mil, ese va a ser el ahorro y eso lo vamos a rifar entre nuestros suscriptores Entonces vamos a rifar 150 dólares pero necesitamos que ustedes nos den vuestras Que ustedes nos den sus opiniones No sabemos si quieren dos ganadores, si en uno el primero que gane, gana 100 y el segundo 50 dólares O si quieren haber tres ganadores, 50 uno, 50 otro, 50 otro Entonces saludamos a ustedes como que nos sugieran algo, que hacemos En este video nos pueden dejar el comentario Bueno Jenny o bueno Ángel, a mí me gustaría que fueran tres ganadores así tenemos más oportunidad de ganar O bueno, a mí me gustaría que fueran dos porque así si yo gano el primero me llevo 100 dólares El segundo lugar se lleva 50 dólares Y pues bueno, entonces está a descripción de ustedes, que ustedes nos pueden comentar ¿Qué es lo que ustedes desean? Lo único que ustedes tienen que hacer para entrar a este sorteo de Diyuyo, lo único que ustedes tienen que hacer es Estar suscrito a nuestro canal Seguirnos en nuestras redes sociales que solamente son dos Facebook e Instagram Este sorteo se termina el día 23 de mayo, entonces a partir del día de hoy, este video es el primer video que ustedes tienen que comentar Y a partir de hoy, hasta el 23 de mayo, que el 23 de mayo vamos a hacer un en vivo En el cual estaremos haciendo el sorteo para que sea un sorteo legal Legal, para que ustedes vean con sus propios ojos como vamos a hacer todo el asunto ahí Vamos a estar utilizando un programa que hay, un sitio web que hay Para hacer eso Pueden hacer los sorteos y todo es bien legal Nada de fake, nada de... Para que no digan que hacemos un video, porque ya saben, como todos los videos se pueden editar Editar, para que no digan, ah, estos... Escogieron Le dieron el dinero ahí a fulana de tal o a fulana de tal Pero bueno, eso es lo único que ustedes tienen que hacer Ángel, recuérdales cuáles son los requisitos, son tres requisitos Sí, requisitos son estar suscrito a nuestro canal de YouTube Ya saben Seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook Y comentar este video y los demás videos de aquí hasta el 23 de diciembre Hasta el 23 de diciembre Un 23 de diciembre De aquí a comentar el video que es un domingo 20 Domingo no, es miércoles Por eso, pero el último video que van a comentar es domingo Sí, el último video que van a comentar es el video del domingo 21 Ok, el último video que van a comentar es el domingo 20 de mayo Y en el miércoles vamos a hacer un en vivo En vivo Donde les vamos a estar mostrando cuáles son los ganadores Bueno, todo va a depender si son dos o tres ganadores Ustedes tienen la decisión, ustedes escojan acá abajo Si quieren que sean dos, que se ganen 100 dólares y 50 dólares O que sean tres, 50 dólares cada uno Y hemos decidido reparar el dinero para que ustedes compren lo que ustedes necesitan Para que ustedes, si ustedes quieren comprar comida, quieren sacar a su mamá a comer Si quieren comprar un novia, su esposa Si quieren comprar su novio Lo que ustedes se quieren comprar, pues ahí está el pistillo para que ustedes se lo compren Van a comentar todos los videos porque a partir de este video para el último video que vayamos a subir Porque no sabemos que video vamos a escoger Vamos a escoger un video de todos esos que subamos Y vamos a ver todos los comentarios, no importa que sea el que tiene más comentarios Que sea el que más me gustó a mí, el que esté más largo, el que esté más corto Pero vamos a escoger un video de estos que van a ser Si, son como de aquí, son como de aquí Quizás unos 15 videos 15 videos En esos 15 videos vamos a sacar un video y de ahí vamos a sacar Los comentarios de ese video Un ganador Un ganador Y otro video vamos a escoger, todo va a ir al azar Vamos a escogerlo y ahí vamos a escoger el otro ganador Dos, y si son tres vamos a escoger otro video y otro ganador Así es Eso sí, solo puede ganar una vez una persona Si vuelve a salir no puede ganar Pero puedes comentar más de una vez O sea, si tú quieres comentar muchas veces en el video, lo puedes hacer Si tú nada más quieres, dices, pues bueno, yo tengo suerte Yo nada más necesito comentar una vez Pues solo comentas una vez Pero si tú dices, eres como yo, que nunca se ha ganado ni un lapicero Entonces me da más trabajito Entonces comenta todo lo que puedas, todo lo que quieras, todo lo que tú desees Pues coméntalos Así es que esos son los únicos requisitos que tú tienes que cumplir Para entrar al sorteo Y ganar Bueno amigos, ya esta es la información que les queríamos dar en este video Así es Y pues agradecerles todo Y así que no te olvides de darle like De comentar este video Y compartirlo con tus amistades Así es Y de suscribirte por si nos estás viendo y aún no lo has hecho Pues anímete a picarle a ese botoncito para que te ganes 50 dolaritos Así es Pero lo más importante, no se olviden de Sonreír Porque la paz comienza con una sonrisa Bye ¡Suscríbete al canal!